Caminante Que no sé ni dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vamos a salir para el mundo Ay, qué desgraciados son No sé dónde vengo No sé dónde vengo Y supe cómo me creer Dice que era mi bebé Dios Cuando hermano quedé Jamás conocí a mi padre Que mi padre No sé quién fue Mi padre fue un bandido En la cárcel se murió Mi madre, una bella joven Que muriera nacer Que muriera nacer Dios Que muriera nacer 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 Quariera nacer Gracias.